Era mi primera vez, sí, muy emocionada. ¿Primera vez? Sí, la verdad que sí, muchos nervios. Me imagino los nervios y bueno, como contábamos recién, toda esa amistad que hicieron con el resto de las participantes, que se alegraron y mucho de que ustedes hayan quedado en el lugar. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo no me lo esperaba, la verdad, porque éramos todas... En realidad, hacíamos un lindo grupo este año y todas nos merecíamos este lugar. Bueno, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás para la agenda? ¿Cómo estás para lo que se les viene? Y a full, con toda la emoción, sí. ¿Qué le decimos a la agenda en casa? Que lo esperamos, esperamos que se junten con nosotros a disfrutar de este carnaval 2019. ¿Te habés presentado en algún certamen anteriormente? Nunca. ¿El primero y ya ganaste? Sí. ¿Ya quedaste como vicereina? Sí, la verdad que sí. Bueno, qué alegría. ¿Querés contarle un saludo? Sí, a mi hermana que está en Artigas, a mis sobrinas, que son el amor de mi vida, a mi familia que me apoyó siempre y a mis amigos. Bueno, y a toda esa barra brava que va a estar presente en cada lugar donde estén ustedes. Sí. A la gente de Peñarol. Dice, bueno. Y a la gente de Peñarol. Y a la gente de Peñarol.